¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes allí en casita? Espero que se les estén pasando muy muy bien y bueno, como ya lo saben y ya es costumbre todos los martes, bueno, traemos aquí algún proyecto de manualidades para que usted lo elabore en la comodidad de su casita. Y si bueno, de momento no cuenta con los materiales, pues ya sabe a dónde dirigirse. Arte y detalles, ahí le esperamos con todo gusto. Vamos ahora a presentarles lo que es la técnica de falso vitro mosaico, que es ya con lo que entraron en la sección. Es ese cuadro que traemos aquí, es un falso acabado, está trabajado con un gel que nos da un efecto dimensional. En algunos programas lo manejan como gel tridimensional, aquí lo consigue usted como gel dimensional. Pero bueno, es lo mismo y es para hacer la misma técnica. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Ahí en el cuadro que están ustedes viendo, todo lo que es el marco está trabajado con el gel dimensional y la parte central está trabajada con resina poliéster. Es un producto totalmente diferente, pero también nos da el mismo acabado, aunque de manera mucho más fácil la aplicación, lo que es el gel dimensional. El gel dimensional, aquí lo vamos a ver. Mire, yo traigo aquí una pieza. En los materiales que yo le estoy pidiendo, estamos solicitando una pieza plana y totalmente lisa. Esto viene siendo alguna base que bien nos puede servir como para un centro de mesa, a lo mejor algún florero. Y bueno, lo que voy a hacer. Ya le di una base de un color acrílico. Viene siendo este tono. Pero es una base acrílica, sin manejando lo que son productos con base de agua, no tóxicos, que también los niños en casa nos puedan ayudar. Y bueno, ¿qué le parece si iniciamos? Es solamente pedacería. Mire, le muestro cómo también una servidora conserva todos los pedacitos de servilleta que luego ya no le sirven para un proyecto. Pero bueno, están así un poquito arrugaditos y ver que les podemos sacar un provecho diferente. Voy a retirar lo que son las capitas posteriores, las capitas blancas. Y esta servilleta yo la voy a manejar así, en pedacitos. Mire, aquí voy a hacer esto por un ladito, para que se vea muy bien. Voy a cortar pedacitos irregulares, señora. No se estrese de que son cuadritos. Ahora, si usted quiere manejar cuadritos, también lo que va a hacer entonces, primeramente es cuadricular la servilleta para obtener cuadritos de la misma medida. Pero en este caso aquí lo vamos a hacer de una manera más relajada y vamos a cortar así, pedacitos de forma irregular. ¿Ok? Mire, aquí está. Y esto, pues bueno, es el paso básico de la técnica del decoupage, que necesitamos por aquí pegamento, pegamento para decoupage, un pincel plano de pelo suave. Requerimos de los cuadritos, estos que acabamos de recortar. Y bueno, mire, voy a dejar un margen. Yo quiero que usted vea cómo voy a dejar un margen, porque aquí más adelante vamos a hacer una especie de emboquillado para darle un acabado profesional a este falso vitro mosaico. Mire, son los pedacitos de servilleta. Este lo voy a acomodar aquí. Y así nos vamos a ir acomodando todos mis pedacitos, todos estos trocitos de servilleta. Dejando, como le digo, un margen para el emboquillado. Y si usted ha visto las piezas de vitro mosaico, bueno, eso es también un paso a seguir. Acá de este lado, yo ya lo traigo con el gel. El gel, usted lo va a ver cuando se aplica el gel, así se ve lechoso. Es el gel dimensional. Se ve lechoso, se ve blancocito. Blancocito, ¿sí? Obviamente, pues tarda en secar, pero al secar queda un acabado muy, muy bonito. Aquí lo vamos a mostrar. Cómo voy a llenarlo para que usted lo vea en casita, ¿sí? Es también base agua. Mire usted. Voy a rellenar, le parece bien este tulipán, mire. Así. El producto es autonivelante. Entonces, si usted lo mantiene inclinado, pues el producto se puede derramar. Es decir, hacer esto. El producto se le va a ir derramando. Entonces, manténgalo siempre. Así. Derechito. Para que no se le derrame. Toda esta parte, en esta pieza, toda esta parte va con el gel. Yo nada más estoy haciendo estas dos, estas dos figuras para que usted en casita lo aprecie. Le voy a mostrar esta, esta pieza que ya la traigo más adelantada. A ver, la voy a retirar aquí. Ahí está. Y esta pieza yo ya la traigo más adelantada. Mire usted cómo ya está totalmente transparente todas las aplicaciones de los, de los, de la servilleta, trabajada con el gel. Y usted ya lo puede tocar y no sucede nada. No se marcan los dedos, no se marca nada. Y entonces, ahora es donde viene aquí el, el emboquillado, que vamos también a darle un, un falso acabado de emboquillado para, para cerrar este proyecto. Pero yo quiero que lo vea usted. Tenemos aquí estas arcillas. Esto es una arcilla. Aquí está. Aquí yo le muestro. Es un granito fino. Ve usted en pantalla. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle color con pintura acrílica. En este caso, porque estoy haciendo un emboquillado en color, en color crudo. Pero si yo aquí, en este punto, yo lo quiero pintar con un color verde, limón, amarillo, algún color contrastante o que me haga juego, bueno, pues entonces también es momento de ponerle el color deseado. Siempre son tonos acrílicos. Aquí está. Y mire, vamos haciendo una mezcla, así homogénea. A ver, cuenta que está siendo una, una masita, como una tole de avena. Viene siendo la consistencia. Es un tanto espesa, pero manejable. ¿Sí? Voy a trabajar con esto que ya tengo yo aquí preparado. Y mire, le voy a mostrar cómo voy a ir poniéndolo aquí en todos esos espacios que yo dejé libres. Mire. Y así lo vamos a ir aplicando. Y bueno, aprovechando que estamos de vacaciones con los niños por ahí en casita, pues mire, ¿qué le parece si los ponemos a hacer este tipo de actividades que bien valen la pena, señora? Bien valen la pena. No lo echen saco roto. Procure que sus hijos aprendan algún, algún oficio. Por muy sencillo que sea, siempre es necesario en la vida. Y aquí voy a ir llenando. Esta espátula me viene haciendo, me imagino como que las veces de, de, así una tipo cuchara de, de albañil. Y mire. Aquí voy a ir rellenando todos estos espacios. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a un sobrino, mi sobrino Arturo, que está por ahí cumpliendo años. Felicidades, mi hijito. Pásatela muy bonito con tu familia. Y bueno. A ver. Aquí nos vamos a ir así, despacito. Usted me dice, pero ¿cómo? Si yo estoy viendo que quedan por ahí así como que los bordos donde estás aplicando las arcillas. Ah, bueno. Ahorita le voy a decir cómo vamos a, a solucionar eso. Eso que usted está viendo ahí en casita. Mire. Aquí nos vamos a ir poniendo todo esto. Esta técnica está padrísima. Le digo, puede hacer desde cuadros, puede forrar algún marco para algún espejo. También luce mucho. Y mire. Aquí nos vamos a ir llenando todo esto. Ok. Voy a detener un poquito para continuar con el siguiente paso. En el siguiente paso yo tengo por aquí un pincel de goma. Aquí tengo un pincel de goma y tengo también un pincel de pelo suave y lengua de gato. Este pincel se llama lengua de gato. No es un pincel plano. Este pincel me va a servir para auxiliarme en este paso. Mira. Se lo muestro. Yo lo hidrato. Es agua. Esto que yo tengo aquí. Y entonces con esto voy a ir bajando el nivel de la arcilla. y emparejándolo. Que me quede bien, bien, bien parejito. Y con esto mismo también voy a retirar todo el sobrante. Por eso usted ya lo ve en lo que está avanzado. Ya lo ve más parejito. Más trabajado. Obviamente es despacito. Todo esto. Es un proceso un poquito laborioso porque sí se lleva su tiempo, señora. Pero es bastante relajante y no es complicado. Mira. Aquí nos vamos así poniendo todo esto. Aplicándolo muy bien. ¿Para qué es el pincel de goma? Ah, bueno. Pues el pincel de goma me va a servir para si yo quiero marcar muy bien un cuadro. ¿Sí? Si yo quiero marcar muy bien un cuadro pues entonces con este pincel yo me voy a auxiliar para dejarlo aquí parejito, parejito. ¿Sí? Y retiro. ¿Ve? Así. Y retiro el excedente. Y entonces es así como yo voy delimitando todos esos espacios que son de emboquillado y de vitro mosaico. ¿Sí? Entonces así me voy. Hidratar el pincel me va a servir este pincel de goma me va a servir para que resbale en lo que es el gel. Pero el gel no se mancha ni nada, señora. Ya el cuadrito una vez trabajado no se mancha. Con toda confianza lo puede limpiar con un trapito húmedo y bueno no hay no hay mayor problema. ¿Cómo ves, señora? Yo espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy. Llévelo a cabo. Está bastante bonito es bastante lucidor lo voy a poner aquí para que usted lo siga apreciando ahí en casita. ¿Y qué le parece si continuamos pasamos con mis compañeros con Ramiro y con Shadi que nos están esperando en la sala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!